Bueno, muchas gracias. La verdad es que acabamos de vivir uno de esos momentos en que uno se quiere quedar ahí abajo y mandarle a Iván que continúe y decirle que cuánto, y mandarle ya las escrituras de las panaderías y decirle al festival. Yo me retiro que hoy, mañana igual sí cuento algo, pero hoy no me... El soroche bogotano me provoca un problema de tensión que corrijo como bien puedo. Bueno, ya estoy muy contento de estar aquí. Quiero agradecerle a Pura Palabra que me haya invitado, quiero agradecerle a la chavalada que ha compartido conmigo en las tardes, en la pedagógica. Sé que no me volverán a invitar, pero bueno, esto una vez también puede convertirse en un recuerdo eterno, como ocurre en muchas historias de mora. Voy a contarles una historia que me contó un amigo en la época universitaria que vivíamos juntos, era un montañés, yo soy un costeño, y nos pasábamos el día... Hablo de Galicia, vamos ahí. Sí, ya sé que el gallego costeño es bastante parecido a un bollagacense, que da a muchos kilómetros luz del costeño auténtico, pero luego la historia que me pareció una fábula me la confirmó su mamá el día que Camilo se casó con Ana. Ana era de Coruña, que es una ciudad, y allí no hablan gallego, hablan castellano, porque han evolucionado, es una cosa que explica Darwin, hay los calopithecus, el que habla gallego y el que habla castellano. Entonces, nosotros al ser montañés y costeño, decíamos, vosotros ¿cómo le llamáis a esto de la labranza que se hace así y se cava la tierra? A Aixada, a Aixada, a Aixada, y íbamos así constantemente, y ella decía, ¿por qué voy a aprender gallego si no os entendéis entre vosotros? Eso creo que a ustedes les pasa a veces también, ¿no?, en distintos territorios. La casa de Camilo era una casa de campesinos de la montaña gallega, un lugar donde el sol se pone 30 minutos antes que en mi pueblo, porque las montañas tienden su sombra y tienen que retirarse antes a descansar. Era una casa de labradores ricos, según la definición de mi madre, de labrador rico, de campesino rico, que es los que en el invierno de 1942 comieron todos los días. O sea, que el año 42 fue el año del hambre en Galicia, y entonces mi madre distingue los dos grandes grupos sociales entre las aldeas campesinas. La casa de Camilo era labradores ricos, tenían todo, y de todo variado, tenían campos a maíz, tenían campos de papa, después tenían los prados que caían hacia el río para que los animales pastasen. Del otro lado del río tenían un souto, que es un bosque de castañas, y animales variados. Tenían toda la hacienda, la vaca gallega rubia para tirar del arado, la vaca holandesa blanca y negra para sacarle la leche, el puerco, el cerdo landrás, que es ese cerdo que se dibuja en un solo golpe de mano del dibujante, que empiezas así a acariciar el jamón y la curva no se acaba, el lomo continúa en una leve curvatura, y ya cuando, sin darte cuenta, te has encontrado con el lacón, el brazo de delante, y todo es armónico con esta curva que se repite en la oreja, en el hocico. Es muy conmovedor, que tú en cuanto ves un cerdo landraste, entra el hambre, porque empiezas a despietarlo. Luego también había unos cerdos que se vendían mejor que era el long, bueno, le llamaban long covite, se escribe long white, pero cuando veían la marca del cerdo, son estos que el lomo es recto, y que solo vale para chuletas, y tienen las piernas más magras. Bueno, esto no les interesa mucho, a cabo rápido. Tenían gallina pedresa, que es la gris, y la gallina colorada, y el gallo que daba servicio a ese harén, y tenían la hacienda menuda, también había patos y había conejos, había un rebaño de cabras que trataba de ellos el padrino de Camilo, que era soltero, y tenían lo que se llama el... Lo que se llama en las aldeas el ganado inútil, que era el perro y la gata, que realmente era una perra y una gata, que era una perra mezclada, que creo que le llaman gosque, o gosque, ¿cómo? Gosque, dije bien, nosotros le llamamos can de pallero, o sea, perro del pajar, y que era muy buena para la caza, trabajaba un mes al año. Luego estaba la gata Papo Hostes, la gata Papo Hostes eran esas bellezas negras, con calzadas en blanco, las cuatro patitas, y una punta de blanco en el rabo, y una mancha de blanco en el hocico, y aquí, en el pecho, una mancha blanca en forma de corazón. Se llamaba la gata Papo Hostes, era trabajadora para felino, esperaba a la salida de las pocilgas, por si algún ratón que iba a compartir la comida con el cerdo salía, pues ya lo mataba, hacía su trabajo, y siempre se retiraba al final del día a su lugar de privilegio, que era en el hogar, la lareira, el sitio este de piedra donde arden los leños para combatir el invierno montañés gallego, y allí tenía su losa de granito, y daba dos o tres vueltas, tres y media creo, y finalmente se escondía las patitas blancas en la barriga, hacía así con la cola, también la metía allí, y se convertía en una bolita de terciopelo negro. Bueno, tenían otros animales, tenían un par de nogales en la puerta de la casa, entre la casa y la carretera, que unía Láncara con Baralla, ¿saben? Láncara es famosa porque allí nació el papá de Fidel Castro, pero no le interesa prácticamente a nadie, ni a los de Láncara, pero importa que... Allí tenían dos nogales descuidados, los tenían por tradición familiar, porque el nogal ya... ¿Saben lo que es un nogal? El árbol que da nueces. ¿Saben cómo es la nuez? La fruta. ¿Sí? Es una fruta más o menos esférica o redondita, verde, con una carne de sabor muy desagradable. Tú coges la nuez, la muerdes, y aquello es muy desagradable. Ahora la secas, la partes, le abres la semilla y comes lo del interior, y eso es delicioso. ¿Saben cómo es la cosa? Bueno, estaban descuidadas y, bueno, a veces la nuez caía, como estaban descuidadas, el sabor no era muy agradable. A veces la nuez que caía rodaba hasta la carretera, a veces pasaba un coche, Láncara, Baralla, o Baralla-Láncara, y quebraba la nuez. Las gallinas de la casa de Camilo, en algún momento de la historia, habían reconocido el ruido de la nuez al quebrarse. ¡Crack! Y sabían que aquella cosa verde desagradable se convertía en algo delicioso, después del ruido crack, y salían, y picoteaban, y a veces pasaba otro coche y mataba a la gallina. Y a veces pasaba lo más sorprendente de todo, que era que el dueño del coche cogiese a la gallina palpitante, dando sus últimos estremecimientos ya involuntarios, fruto de la agonía y de la tensión neurológica, y golpeaba la puerta de la casa y decía, señora, a ver si tiene guardadas a la gallina, porque no fue culpa mía, así que yo se la voy a pagar. Yo se la pago, pero no se preocupe, decía la madre de Camilo, esto me lo contaba muy bien el día de la boda de Ana y Camilo. Yo me quedo con la gallina, no, porque después aún van a anotar la matrícula y denunciarnos, o van a decir que la gente, deme la gallina, que no tiene que pagarme nada, de verdad. Y discutía mucho, hasta que la madre de Camilo dijo, mire, en esta casa no comemos gallina ni el día del patrón, ni el día de Navidad, ni el cumpleaños de mi hijo Camilo, que es hijo único y lo tenemos en Santiago estudiando. En esta casa comemos gallina cuando cae una nuez que rueda y pasa un coche en la tierra y sale una gallina a picotear y pasa otro coche y lo mata. Así que no se preocupe. Y esta era la secuencia, probablemente, imaginen, lo poco evolucionada que estaba la gallina, en 1630, una gallina ya debió experimentar el sabor amargo, después aprendieron el crack, pero luego llegaron a aprender el efecto Doppler, que es cuando ya se oye de lejos muy grave el mooooooooh que las gallinas ya se excitaban, Camilo lo tenía muy observado, cuando veían el efecto Doppler se excitaban. Pues en una ocasión la gallina víctima de esta sucesión trágica de acontecimientos fatales era una gallina que estaba a punto de ser madre. Llevaba sentado con mucha responsabilidad materna sobre los huevos dándole su calor, intentando tener unas crías saludables con el máximo calor maternal y había oído muchos efectos Doppler y había sentido la tentación, el antojo de las embarazadas. Había visto como las otras, las solteras sinvergüenzas, corrían en dirección a la nuez deliciosa recién abierta por el Ford o por el Volkswagen. Y decía ella, en cuanto nazcan los niños, en cuanto tenga seguro que están bien criados, la primera nuez me la voy a comer yo. Estaba allí pegadita a la casa que me lo contaba la madre de Camilo porque ella lavaba los platos y veía a la gallinita ahí y entonces hubo un efecto Doppler. Se estiró el cuello de la gallina, era una pedresa, las grises, estas que parecen piedra, por eso se llaman así. Empezó a ponerse tensa, tensa, venía el coche del áncara en dirección a Baralla, y ella ya sabía que los niños estaban criados porque algún huevo ya se había quebrado y esas particiones triangulares del calcio del huevo se clavaban deliciosamente, un dolor delicioso para una madre que sabe que el dolor procede del nacimiento de su hijo, pero se clavaban en la cloaca de la gallina, que es el feo nombre que tiene el sexo de las gallinas y los gallinos, y se lanzó corriendo en dirección a la nuez que estaba al otro lado de la casa, se alborotaron todas las gallinas del gallinero, pero vieron que la gallina mamá les había tomado la ventaja y renunciaron a disputárselo y ¡BAM! Un coche la mató. Bueno, quería llegar a este momento porque cuanto antes ocurra a lo fatal mejor, ¿no? Y aquellos pollitos estaban saliendo de nuevo con esas plumas húmedas de clara sin cocinar y sin saber que ya eran huérfanos, se abrían pasos, recibían la primera luz no filtrada por la cáscara y bueno, los pollitos tienen una cosa que me pidió Juan Carlos que diese algo de cultura de vez en cuando y que no todo fuese por la paz y la... sino que hubiese algo de ciencia también. Resulta que los pollos tienen una característica que es la... la impronta de nacimiento. Me imagino que habrán oído hablar de ella, la impronta de nacimiento, es que el pollo considera a su madre, o sea, alguien a quien seguir, el primer objeto semoviente que ven al nacer, al salir del huevo. Normalmente ven a la madre porque la madre está sentada, sobre el huevo nota el delicioso dolor de las astillas de huevo clavándose en la cloaca, se levanta, se vuelve, mira y el pollito ve a su mamá y dice mamá. Y lo primero que se ve moviéndose eso es la mamá, aquellos pollitos ya no iban a ver nunca a su mamá. Iban a aceptar como madre algún objeto semoviente que tal vez no tenía nada que ver con su familia. Este experimento lo hizo un hijo puta austríaco que se llamaba Conrad Lorenz que fue premio Nobel y tiene una serie de experimentos con animales, tiene un libro que son los ocho pecados de la sociedad civil. No sé por qué dije que era un nazi porque era austríaco que son todos nazis. La afirmación no es mía, la afirmación es de Thomas Bernhardt que era austríaco y me imagino que sabrá de lo que habla. Y él dice que él se fue a vivir a Palma de Mallorca a Thomas Bernhardt para no ver tantos nazis. Para bajar la proporción, vamos. Bueno, y si no me creen que es nazi les voy a contar el experimento que vi en un documental que debió, el fenómeno ese debió grabar en el 61. Era una cajita con una incubadora, estaban los suavecitos, creo que eran de pato y cuando ya estaban a punto de eclosionar el científico les metió un globo rojo en aquella atmósfera caliente y el propio calor del aire movía el globo. Qué imagen tan perfecta de una madre maravillosa, el color más hermoso era el rojo, la forma perfecta, esferoide, la ligereza. Salieron los pollitos y se quedaron mirando aquella masa roja. Se sintieron extraordinariamente protegidos y dotados de vida y dijeron mamá. Y salieron de los huevos. Yo vi el reportaje que era muy bonito, le tocaban y el globo volaba ese leve contacto y los pollitos y los pollitos perseguían ya y seguían ese instinto de ponerse en fila los pollitos de pato y el globo rebotaba con la pared y se pasaba así por el río y se iba todo hacia el otro lado buscando a la mamá y volvía a repetear y todas las veces el desorden venía seguido del orden de la fila con que los pollitos perseguían a su madre hasta que hubo un rebote así abrupto y chocó con el pico y ¡pah! Aquello estalló, aquel gran globo se redujo a una forma llena de saliva del premio Nobel Austríaco allí y los pollitos patas para arriba se recuperaron fueron mirar aquello y el último resto que quedaba de su madre medio escurulatos eso sí que es un trauma infantil y no esas mierdas que andan contando por ahí ¿cuál creen que fue el primer objeto semoviente que vieron aquellos pollitos y por tanto lo declararon su mamá? La gata Papa Hostias la gata Papa Hostias cansada de su trabajo diario y aprovechando los últimos rayos de sol para reunir el calor de los rayos de sol con el que le esperaba en las brasas del hogar de la cocina pasó por allí dejando cinco huellas porque en ese momento iba tan relajado que la cola también iba por el suelo iba en las cuatro patas y la cola y pasó por delante de los pollitos cimbreando levemente la espina dorsal que es característica de los felinos y los pollitos se quedaron mirando aquello y dijeron mamá yo creo que les gustó mucho no me gusta opinar sobre los pensamientos de los pollitos pero los pollitos saltaron de su lugar se pusieron en fila y empezaron a perseguirla ocho pollitos persiguiendo a la gata y la gata iba así muy decidida y hubo un momento en que paró porque notó que algo extraño con el primer pío pío algo extraño estaba sucediendo pero no quiso mirar hacia atrás porque la gata es un animal poco comprometido familiarmente y en general socialmente también se quedó así esto lo vio desde el fregadero el vertedero de platos la madre de Camilo por la ventana ahí estaba la gata y ya perfecta la línea de pollitos que parecía una contrarreloj por equipos en el Tour de Francia para evitar el contacto del aire y la gata miró y cuando se volvió los pollitos patearon sin perder su posición excitados por la mirada de la madre y entonces la gata decidió retrasar su descanso y de alguna manera indicar a los pollitos que estaban cometiendo un error entonces se fue a dar una vuelta por el corral entre las gallinas que estaban por allí para un poco hacer una analogía observen ustedes bípedos con plumas y pico aquí estas congéneres yo patrapatas las uñitas no pero los pollitos no tenían más que mirada para la gata decía que era ridículo ver a la gata papó hostias dando vueltas y como los pollitos seguían todo el callo y las otras gallinas la gallina no es un animal especialmente sentimental miraban que pasaban unos pollos por allí y finalmente la gata perdió un poco el control y huyó huyó a la carrera apareció ese movimiento largo que parece lento y es al mismo tiempo rápido que tienen esos pequeños tigres que Dios inventó para que los seres humanos podamos acariciar los leones y los pollos se quedaron fascinados con su madre y dijeron algún día yo seré así persiguiendo aquella figura que se alejaba ya atravesando el maíz hacia los prados y claro la gata vio que venían detrás de ella y perdió un poco el control y se los llevó a las brañas la braña es el prado de hierba vamos de pasto que siempre está húmedo que ni en el verano pierde la humedad a ver si los pollitos al notar el suelo frío la abandonaban pero ellos se enfrentaron en sus primeros minutos de vida a aquella prueba persiguiendo a su madre que parecía gustarle jugar o eso aunque no me gusta opinar sobre lo que piensan los pollitos y entonces la gata llegó a una zona donde el padrino de Camilo había intentado criar vino aunque la altura de la montaña no le permitió que se lograse y había estos postes que se llaman esteos para que la parra se suba saben como es y ahí se subió la gata se quedó arriba y ya los pollitos llegaron hicieron el círculo y esperaron a ver cuál era la decisión esta escena fue observada por dos gatos monteses dos gatos salvajes que observaban dominados por el estupor aquello como diciendo mira tú le dice uno al otro como pervierte la compañía del ser humano ves esa hermana gata domesticada huyendo de la comida entonces en cuatro saltos se plantaron allí y le dijeron si no los quieres tú nos los comemos nosotros y ahí la gata que es una gata de casa de aldea y que sabe que si le pasa algo malo a la hacienda menuda ella va a ser la acusada entonces la gata se lanzó a defender los pollitos se puso las cuatro patas de otros o cuatro zarpazos y cuando puso en fuga a los gatos salvajes los pollitos quedaron así dijeron mamá y la gata derrotada en su tentativa se arrastró hacia la casa la vio entrar en la cocina la madre de Camilo los pollitos pletóricos la gata agotada porque los pollitos estaban llenos de energía no notaban el más mínimo cansancio porque ellos tenían una determinación y el que tiene un buen plan siempre es superior al que tiene miedo la gata llegó a la piedra caliente que le tocaba a ella dio vuelta y media por el cansancio metió las patitas en la barriga cerró el hocico levantó el rabo con la puntita blanca la metió allí y detrás de ella los pollitos entraron entre las patas de la gata uno atrás otro y al final visto desde arriba parecían era un círculo concéntrico de amarillo y negro y así lo vio desde esa perspectiva la mamá de Camilo que decía parecía un huevo frito con la clara oscura al día siguiente la gata decidió asumir su nueva condición y para ser una buena mamá gallina se fue al corral a observar la actividad de las otras gallinas y veía básicamente que la gallina tiene un movimiento así sincopado porque está buscando constantemente con un ojo que no es el más recomendable es un ojo que la evolución ha llevado a la detección de pequeños alimentos y picaba aquí y allá y la gata tiene otra cosa porque son los felinos que se dedican a ahorrar energía pero sin perder tono muscular los felinos y los costellos y entonces la gallina como tiene ese tipo de alimentación y ella dice bueno yo tengo ventaja porque esas tienen dos patas yo tengo cuatro hago así levanto semillitas levanto y alimentaba muchísimo sus crías a veces probó el alimento y no le interesó mucho y claro también por su nueva actividad fue cambiando un poco ese movimiento elástico continuo sensual por el movimiento sin que van y asustió el sol de la gallina para coger aquí y allá y bueno iba perseguido por sus pollitos y llegó a ser una gallina tan convincente que despertó el interés del gallo del corral pero claro tenía otro diseño anatómico eso los gallos no reparan en eso e intentó hacer como con las otras gallinas se le subió a la grupa y no contaba con aquella cosa fabulosa que ninguna otra gallina había hecho antes que es que la torsión de la espina dorsal le permite enfrentarse tenerlo aquí y sacó las uñas y le puso el cuello de verano empezó a sangrar por todos lados los pollitos que ya estaban tomateros ocho en un acto edípico colectivo atacaron a su padre porque estaba molestando a su mamá y el gallo ensangrentado y humillado se fue a la esquina más pestilenta del gallinero y no volvió a molestarla pero claro esto supuso un desequilibrio ecológico porque la gata no dejaba salir a los pollitos a nada y consideraba que las gallinas eran una mala influencia porque cada vez que había un efecto Doppler ahí se iban las gallinas a la carretera que la gata sabía muy bien que era un mal sitio que había visto muchos perros muertos había sobrevivido a cinco perros de la familia todos arrollados por coches y cuando pasaba el efecto Doppler crack y todas las gallinas iban y los pollitos iban a ver que pasaba a ver esa nueva experiencia vital la gata hace y reculaban las gallinas no se olvidaban empezaban ya y esto tardaron en reparar en este detalle hasta que un día en la cena en unas de esas noches de otoño la madre de Camilo le dijo al padre hace mucho pero no comemos gallina pues es verdad sí desde que pasó aquel de Madrid que se había perdido en Tería Castera que se metió por Láncara y luego al final bajó a Samos y con un imbécil en vez de coger la carretera nueva que va para Monforte vino de vuelta que nos mató aquella gallina colorada desde entonces que no hemos vuelto a comer gallina y la madre de Camilo empezó a observar y relacionó con el hecho de aquel día que vio a la gata con los pollitos y aquella dormida que era diaria y observó que la gata les impedía salir por lo tanto iban a hacerse viejas las gallinas y no se iban a comer ninguna y tomó una decisión drástica y razonable en una mujer de su casa montañesa tenía muchos compromisos aquella temporada tenía que hacerle un regalo al cura tenía que hacerle un regalo a un notario ciego que llevaba diez años ejerciendo y viendo todo lo que le mandaban y firmaba que la casa estaba en perfecto estado y había firmado un documento que beneficiaba mucho a la familia y bueno le había que hacer un regalo y decidió hacer unas empanadas de gallina las empanadas en Galicia son así no hay que comerse una cada uno sino que la puedes partir y repartirla y decidió hacer una empanadas de pollo y repartir a todas estas personas con las que tenía obligaciones y se fue al pendre no sé cómo se dice en castellano al jubertiz se sienta así y empezó a llamar a los pollitos empezó churros 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 así dije qué tonta soy ¿no? ña 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 aquí vinieron los pollitos bueno los pollitos también tenían una cierta alteración por la compañía tenía un movimiento un poquito eran gallinazos pero había algo así y entonces venían en chorus line ¿no? en ese desplazamiento y ella le iba cortando el cuello y los pollitos continuaban caminando sin cabeza con un cierre desequilibrio no sé no lo habéis visto nunca wow es una experiencia infantil muy importante la la arteria carótida por el movimiento de sístole de diástole cardíaco va lanzando sangre y siguen caminando tienen una actividad que dura bastante tiempo a veces pasa de un minuto solo que muchas veces van caminando y hacen así y se cae y como no tienen cabeza siguen caminando es decir no reconocen pues a ver la cabeza es que se quedó allá no siguen caminando en el aire y siguió bueno a mí esto me dio mi primera lección de moral no sé si ustedes recuerden su primera lección de moral yo recuerdo mi primera lección de moral me la dio mi tía Manuela mi tía Manuela cuando iba de vacaciones a su casa tenían muchísimo era una casa rica rica que pasó poquísima hambre en el año 42 y los criados y los mendigos que venían por casa no pasaron hambre en el 42 era una familia campesina riquísima y tenían de todo tenían rebaños de ovejas y manzanales y la hora de la siesta era sagrada yo de niño me aburría iba a liberar cerdos a alimentar animales bueno actividades infantiles y me regañaban mucho si hacía el mínimo ruido y una de esas tardes de verano a la hora de la siesta vi que salía mi tía Manuela con un largo cuchillo y yo sospeché y dije ¿qué hace que no está durmiendo la siesta? ¿qué plan tiene? entonces yo la seguía hasta el cobertizo el alpende y me escondí en unas balas de paja y ella cogió una gallina gorda la metió entre las piernas le dobló el cuello le metió el cuchillo en la doblez y cortó así y al hacerle así era una cosa así como sexual era una cosa así y le mancha la cara y yo solté un grisito desde mi escondrijo ¡ah! y ella miró y la gallina se fue sin cabeza y entonces ella le echó la mano la detuvo en su vida y el cuello se quedó así y iba como dibujando en su cara con sangre y yo me reí me hizo gracia y ella cuando paró un poco la actividad de la gallina me dijo Kiko primera lección de moral de mi vida Kiko Kikiño me reí no está bien que te rías de la pobre gallinita y me lo decía la asesina de la gallina fue cuando aprendí que reírse es más grave que matar bueno pero volvamos a la casa de Camilo en la montaña de Lugo la madre seguía cortando cabezas y hubo un momento en que la gata que estaba rateando felina para recuperar un poco sus raíces en la salida del agua sucia de los cerdos no sé cómo se dice en castellano o sudre y tenía el rabito levantado como una especie de radar pero notó un extraño silencio como aquellos silencios de la hora de la siesta en la casa de mi tía Manuela cuando era niño y se temió lo peor tuvo un presentimiento gravísimo y se devolvió llegó al alpendre y la madre de Camilo cuando vio a la gata que se quedó parada como sin dar crédito a lo que estaba viendo me lo contaba casi llorando en la boda de Camilo que mezclaba esas lágrimas de que se te casa el hijo con la triste historia que está contando mientras comía abrazo de gitano que es un pastel que no sé si hay aquí y bueno se mezclaba todo la emoción la alimentación y me decía yo me quedé abrigo y escondí un poco el cuchillo mirando a la gata que es una tontería y la gata entró lentamente y se agarró de ese mandil de la mental que es para que se manche de sangre en vez de la ropa y se agarró así así mira así parecía una actriz melodramática una ponida son fillos mí no no amad sí y ella se quedó muy avergonzada sin saber qué hacer la gata se cayó y fue caminando por entre sus hijos sin cabeza pero no esto es muy exacto yo le pregunté ¿los olía? no, no los olía no se acercaba a uno y lo olía y se acercaba a otro y lo olía no iba caminando al lado de ellos con un extraño sosiego una dignidad extraña estoy usando palabras para humanos lo siento mucho la gata iba ahí y en algún momento uno de los pollos tenía un temblor de eso es un resto de su actividad de vida y se paraba y solo espiaba si volvía a tener otro y continuaba caminando y asaltan y se pasan a México un poco a quemar el dinero ganado en esas típicas escenas de cine gringo con final mexicano con chamacas y tiros al aire y es la peor parte de las películas estas gringas claro que esta película es italiana rodada en el sur de España es distinto y los mexicanos son españoles y los gringos pues son James Coburn y Rod Steger y tienen una tensión toda la película como de atracción de simpatía como un par de animales y al mismo tiempo de violencia entre ellos que no sabes cómo se va a resolver hay un momento en que los mexicanos tienen rodeados a Rod Steger y a sus hijos en una cantera de piedra amarilla y allí con esta oportunidad de las películas de Sergio Leone llega la vía férrea y entonces llegan muchos soldados cientos de mexicanos que instalan docenas de ametralladoras y disparan y los gringos se defienden heroicamente detrás de unas piedras la balacera levanta una nube de polvo amarillo y hay un momento en que no se ven a los contendientes y cuando parece que Rod Steger que está completamente convertido en su propia estatua cubierto de polvo amarillo dispara ahí llega una locomotora que es una cosa que pasa en las pelis de Sergio Leone que parece que las locomotoras son carros propios llega el irlandés cargado de dinamita fumando su purito y tirándole dinamita matando a 15.000 mexicanos mientras otros 30.000 huyen cobardemente y salva a su amigo enemigo gringo y entonces hay un momento que se acerca uno al otro uno completamente cubierto de polvo amarillo y llega con el purito James Coburn eso cuando no había no podía trabajar Lee Marvin por las borracheras llamaban a James Coburn hacía exactamente lo mismo y estos dos hombres están a punto de tocarse y tener un gesto de cariño pero el carácter es extremadamente masculino del cine de Leone les impide eso hay una incapacidad del abrazo entre los dos hombres y el gringo se vuelve y mira que detrás de una piedra está uno de sus hijos derrumbado y que la sangre destaca magníficamente sobre ese fondo de polvo amarillo y después busca otro que se escondió en la boca de la cueva y va allí y también lo ve tirado en el suelo en esas posturas ridículas que nos pone la muerte y después otro y siempre los regueros de sangre creciendo magníficos con ese fondo ideal y en ese momento viene el texto más largo de la película lo dice Rothsteiger dice mis hijos muertos todos muertos seis hijos seis hijos muertos nunca los había contado después de aquella comprobación itinerante la gata papa hostias se fue en dirección al gallinero se enroscó en la esquina más pestilente del gallinero con la firme convicción de no volver a poner nunca más un nuevo en todo lo que le quedara de vida de vida la gata la gata la gata la gata Gracias.